Fíjate que pequeño es el mundo que nos encontramos boricuas en China Aquí es donde empieza el viaje Día cero de las vacaciones y adivina dónde estamos ¿Dónde camino para allá? Llévanos, llévanos contigo A las 6 de la mañana, despejando para arrancar para Nueva York Lo que le ha comienzo a esta travesía a Islandia Nos vamos a encontrar en Corilla Java que nunca nos hemos conocido Y nos vamos a conocer en Nueva York, así que nada, vamos a ver cómo va esto Estamos después de un par de horas No estamos solos ¿Cuánto nos venden? ¿Dónde estamos? Estamos en... Caballeros, señores Estamos caminando Vamos a ir para abajo por el New York También nos va a llevar a comer Para después ver Todo lo que queremos ver en Nueva York Todo lo que queremos ver en Nueva York Bueno, después de las alteras Estamos caminando Vamos a bajar la comida Estamos en el Rockefeller Por lo menos sé que intentaron complacerme Pero no está el trono Llegamos a Times Square Estamos en el Tren En el AirTren El JfK Airport Todavía En vez de Sierra de Río pusimos el apellido de la mujer ¿Cuántas veces ha pasado eso hoy? Llegamos a China ¡Muchas! 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 ¿Y ahora hay un momento que hay? ¡Muchas! ¡Muchas! Ay, de verdad ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.